Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Pues estoy en Madrid ¿En Madrid? ¿Madrid? ¿Ustedes qué? ¿Cómo están? Bueno, no tengo nada importante que decir en realidad Pero La vecina está que se me da risa Me hace gracia Estoy por Madrid ¿Tu cabello es lisa? Cuando lo tengo muy corto Sí Cuando lo tengo un poquito grande De repente llega un día en el que se risa muchísimo Por favor, gente ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal les va la vida? Creo que suena hasta así que te lo voy a decir Nada, que... Nada, que hacía tiempo que no... Es que yo no uso mucho las redes Debería usarlas más Me ayudan ¿Se oye la vecina? Le va a dar algo, eh Bueno Un saludo, por favor Mi amor y Irene Irene Te mando un beso muy fuerte Nada, que... Que eso, que no hablamos mucho por redes sociales Ni nada Entonces dije Uy, ahora que tengo así la noche tranquila Vamos a hacer un directo, ¿no? Y hablamos un poco Y que Instagram va fatal Y no... No avisa de nada ya Pero bueno Chile Un besito muy fuerte Soy tu vecina Te escucho ¿Qué? Pica de monsofía Es mentira Es mentira Gravi de club Ya necesito maquillarte Ay, Andoni A ver si pronto No he cenado todavía No he cenado ¿Cómo están? Yo estoy trabajando mogollón Trabajando en muchas cosas Por cierto El contenido de la caja No sé si vieron el story que subí hoy El contenido de la caja Lo publico mañana Está justo Le da algo, eh Le da algo Lo tengo justo detrás del móvil Pero no... De hecho Es que aunque se los enseñen No sabrían lo que es Eh... Ajo en el Si hace un video con Lizardo Te bloqueo ¿Por qué? Si Lizardo es súper mono ¿Por qué? A ver, dice por aquí ¿Pero en cosas nuevas? Sí, estoy trabajando en cosas nuevas Yo nunca dejo de inventar Qué bien, mira, Bonnie Gracias por tu salud de mi país Todo un honor Por supuesto Quiero saber Qué gracia Qué bueno que les guste el disco Qué guay Qué guay Que por cierto No sé si ya todos lo han recibido Bueno, la gente que se lo ha querido comprar Y todo esto Supongo que sí O no No sé si por Latinoamérica No llegó todavía Creo que sí, ¿no? Rey de la presión Es porque un día Lo decía por lo que un día Me gustaría en Stories Enseñar el disco El... A ver, espera Un segundo Un segundo Ya, bueno Ya Pues lo que Algún día me gustaría Abrirlo con ustedes Y comentar cositas, ¿no? De dentro Por ahora lo voy a abrir Y me lo voy a quedar para mí Esto está al revés Pero qué guay, ¿no? Qué pasada Tener... A mí se me hace súper raro Ir a una tienda Y que esté Eso me parece tan... Porque es un sueño En realidad Tiene una tienda ahí El primer día pregunté El primer día fui al corte inglés Y dije Ah, no No se lo dejé yo Se lo dejó Marta Dijo Hola, perdona ¿Tienes el disco de Agonei? Y yo al lado así En plan de la señora No, no va a saber quién No sé Y... Y la señora Se quedó así Y dice No, no nos queda ninguno Se ha vendido súper bien Porque el disco Mola mucho Y yo en plan de... En serio Le dije ¿En serio? Dice Es que eres genial Entonces ya me enamoró Pero sí sabía quién era, ¿no? Pero no es verdad Que no quedaban Y me hicimos muy bien de ilusión El... No sé El trato de la... De esa persona Bueno A ver A mí siempre me hace mucha ilusión Cuando me tratan bien No digo Que quieren Quiero un trato especial Sino Simplemente con que me digan Hola ¿Qué tal? A mí ya es No sé Ya me alegro el día O que me digan ¿Cómo estás? O... No sé Una sonrisa O algo así Pero Si encima Era un comentario bonito Y con respecto al disco Pues Imagínate El orgullo, ¿no? Era como My baby No sé Sacar Qué fuerte, ¿no? La galleta La tengo yo Mía ¿Qué pone algo ahí? Libertad Es que es muy fuerte, ¿eh? Creo que hasta ahora No la había sacado A ver ¿Enseñar las fotos de libertad? No, todavía no Lo enseñaré por stories Pero cuando Nos aseguramos que Que todo el mundo Además, este no lo puedo enseñar Porque está todo escrito Porque me lo dedicaron a mí Yo también tengo mi disco Dedicado y firmado Y me lo firmaron Y me lo dedicaron En cada página Eso es muy guay Qué guay Claro, es que Detrás de cada De cada historia Por ejemplo Mira, voy a leer Lo que me escribieron en Black Donde está la letra de Black Me pone Eso me lo escribió Marta Ay Dios A lo mejor ella no quiere Que lo lea Bueno Yo lo voy a leer Lo siento Bueno, aquí descubrí yo Alagonay Creativo Creo que pone creativo Aquí descubrí yo Alagonay creativo Un videoclip increíble Y mil ideas de promo Que algún día usaremos Estoy segura Y me puso Claro, cuando hicimos Black Diseñamos como Un millón De cosas Para promocionar el single El cual nunca hicimos ni una Por la vida es así Pero habíamos diseñado Mogollón de cosas Y hay una cosa que me hace Mogollón de gracia Y es que Seguimos pensando Que nos tienen el móvil pinchado En plan de nosotros Decíamos algo Perdón A ver Por si es Perdón Por si es algo importante Era una llamada que recibí Hola Lola ¿Eh? Yo no soy Nada, no era nada importante Vale, es mejor ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Se me olvidó ¿Qué estaba diciendo? Ayuda Por favor, stop Eh, gay Gilipollas Oh no Eliminó A tomar por cura No a la censura Pero a los gilipollas Hay que censurarlos Eso es ley ¿Qué tal ¿Qué tal estás tú? Yo muy bien Ah, lo del móvil pinchado Vale Que es súper guay Siempre decíamos Que me habían pinchado El teléfono O nos habían puesto Un micrófono En la casa Porque no era normal De que Decíamos algo Alguna idea Se nos ocurría Y salía por alguna parte Pero a niveles Muy heavy Yo tengo un ¿Para qué canción fue? Para más Una de las ideas principales Que habíamos hecho Para más Más La íbamos trabajando Un mogollón de tiempo Hacía mucho Entonces La empezamos a trabajar Y Hicimos una idea Que yo flipé Mucho Porque Era una idea Relativamente sencilla Pero la podíamos llevar a cabo Quería Crear Una habitación Como Como si fuera Mi habitación De mi casa El lugar donde compuse Esa canción Que nos están viendo Desde Desde Argentina Y bueno Total Que Que yo estaba Que quería crear Como la habitación Donde compuse Más Y que Yo la compongo Todo a piano Y que del agua Del piano salga agua Y La habitación Pues se llene de agua No hasta arriba Pero se llene Con las partituras Y todo eso Pues Al mes O a los dos meses Salió El videoclip De Harry Styles Y era como What the fuck Pero en plan Igual Y Y yo Todas las ideas Se las iba pasando a Frankie Frankie de Leonardo Y Y él las ilustró Con En plan Iba Diseñando imágenes Para todas las cosas Que yo le iba Diciendo Y Creó Una imagen Que literalmente Era igual A una que Meses después Salió En Falling De 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 Harry Y dije Que coño Pero muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Entonces Al final Lo retomamos con risa ¿No? Pero Menos mal Que no Que no nos pilló A tiempos más juntos Porque si no Es que Hubiésemos Creado la misma idea Hubiese sido terrible Porque encima Su videoclip Es Imposible De mejorar Es como Único Pero si Luego Hace poquito Dije Pero es que Esto me ha pasado Con millones de cosas Hace poquito Le dije Estaba con mi hermana Y mi cuñado Y le dije Yo para mi cumple No pido otra cosa Que una Tarta de croquetas Porque yo soy Yo no sé si lo saben Pero yo para las croquetas Y la tortilla Soy como Me flipa Y dije Yo para mi cumple Quiero una tortilla De croquetas Solo de croquetas Pues sale la rosalía Que le regalaron Una Tarta de croquetas Pero es que me explicas Es que era Era como imposible ¿No? Pero Pero bueno Soy gente A mi je Harry Usurpadora Dice Bueno Pero es gracioso Esto Porque al final El arte Y todo Está lleno De coincidencias Full Y bueno Al final Las ideas Van y vienen Y no pasa nada Se crea otra idea Y ya está Luego está la gente Que se pone Oh Eso es una copia No sé qué No sé cuánto Pero no Esto pasa mucho El otro día Mira Unos amigos Me enviaban Una foto De un chico Que Que era Pero igual La misma foto Que yo subí Cuando Cuando publiqué Edén Subí una foto En una silla Descalzo Con el traje La luz En y tal Y todo eso Y un chico Acababa de publicar Una foto Pero exactamente Igual Y ellos Y al principio Dije Joder tío Que feo Pero al final Es una foto En un taburete Descalzo Y con un traje Es que Si se me ocurrió Pero se le podía haber Ocurrido a 20.000 personas Y probablemente Ya hayan 20.000 videoclips Descalzo En traje En una butaca Y con una luz En y tal Y con dos luces De calle Toco 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 Sabes que Tampoco tiene Tanta historia Y eso pasa Por ejemplo Cuando hablábamos Del plagio Cuando Cuando saqué Esto nunca lo he comentado Pero mira Lo comento Porque Total naturalidad Con Black Por ejemplo Se me acusó mucho De plagio De De la nada Del rey Y toda esta historia Y decía Que feo ¿No? Porque Porque no es real No he plagiado Nada Y se lo comenté A Jaime Y me decía Ya Perge Eso es lo que pasa Porque la gente Al final No quiero poner palabras En la boca de Jaime Que seguro no he puesto Lo voy a decir Desde mis palabras Y a la conclusión En la que llegamos Y es porque Al final la gente Desconoce Que hay otros estilos Más allá Por ejemplo El reggaetón Si analizamos el reggaetón La gran mayoría Son las mismas bases Por no decir Que el 90% El Es lo mismo Es lo mismo Y en la mayoría De las mismas cajas Incluso Pues oye Incluso En muchas Pues los mismos acordes ¿No? Pero que no pasa nada Al final Es un estilo Y se hace Lana del rey Si que plagiado Radiohead ¿Eh? Así fue Pero es que Al final Eso del plagio Me parece algo Bastante complejo De No sé No sé Bueno Si a mí Alguien me quiere Palagiar Para mí sería Un gran honor La verdad Lo digo Así que bueno Y al final Si Si yo tengo Un artista Favorito Y veo que otro Artista Lo plagia O yo creo Que lo plagia No lo vería Como algo malo Sino como Un símbolo De admiración Yo Claro Pero bueno Y luego Si alguien Me quiere denunciar Pues mira Eso sí es otro tema Y tendrá que Demostrar que es un plagio Ah ¿Me podés dar Algún consejo Para componer? Yo soy la persona Que menos consejos Podría dar Para componer En el mundo En el mundo ¿Por qué? Porque no sé No sé No tengo un método Para componer A veces sale A veces no Eso también Es lo bonito Del arte Que a veces Funciona A veces no Y esto Es complicado A veces Porque A veces Uno Piensa No sé De qué escribir Y otras veces Necesitas escribir Por algo Y tú dices Obviamente Esto no lo voy a publicar Como me pasó Con Edén Porque creé Esa carta Y No fue carta En realidad Sí Fue una carta Pero ya era Cantada En ese momento Y Se la envié A esa persona Y La junté La letra Como soy Soy un mierda Y recibí una respuesta Bastante mala Obviamente Yo también No hubiese Respondido fatal Pero necesitaba Pero necesitaba hacerlo Y era como Y esta canción No va a ser Jamás Porque No era una canción Para publicar Y fíjate Ha sido como la canción Que más ha gustado Del disco Qué fuerte Al final Al final La vida te sorprende Y a mí Me enseñó mucho Y al final Era como Incluso Lo hablaba con Néstor Por ejemplo Lo hablaba En plan No va a funcionar Porque al final Es una canción Bastante rara El tempo No sé No es nada comercial Y mira Al final No ha funcionado A niveles de radio Radio Fórmula Y todo esto Pero Pero creo que ha gustado Que la gente La ha sentido suya Y Ya contestaste Que te respondieron Es un hijo de puta Ah pues sí Por ahí tengo que tener El mail todavía Lo voy a buscar No no lo voy a buscar Porque se me va a escapar algo Bueno sí lo voy a buscar No sé si saben Cómo soy Para que me inviten A ver Ay no me dejes Que lo tengo borrado Todo No way Ah No 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 lo tengo A ver con qué mail No No lo tengo Qué rabia Porfa Enseña tu nueva casa Esta no es mi casa Y no lo voy a enseñar Porque ya Bueno Estos días publicaré Una historia que me ocurrió Que no es muy agradable ¿Por qué os reís? No entiendo nada No sé Ay Es que me disperso Cuando leo ¿Qué me quieren decir? Bendiciones de Argentina Muchas gracias Alex Ahora me afirma No lo sé La verdad Son las 9 cuartos Y yo Tengo hambre Como todo el día Tengo hambre todas las horas Pues enseña pendiente Es una cruz Me la puse ayer Pero no me mola mucho Una cruz normal El año que viene Vendrás a Argentina Cuando pase toda esta mierda Yo estoy bastante Hasta el toto De todo Es como Creo que Creo no De hecho La palabra que más busco En Twitter Yo entro en Twitter Todas las noches Y pongo Vacuna No sé Quiero Quiero pensar Que todo se va a acabar pronto Quiero pensar Que Que volver a una normalidad Anormal De verdad Que volveremos A A lo mismo Y Y que Sí Que quiero No sé Quiero abrazar ya a todo el mundo Salir a la calle Y No sé Lo que queremos todos No Quiero Quiero hacer un concierto O mucho Quiero No sé Quiero trabajar Quiero Quiero hacer todo Quiero comerme el mundo Ay ¿Sabes algo de Dirías? ¿Qué es eso? Y te auto buscas Para reconocerlo Bueno A veces me aburro y soy Pero a veces encuentro cosas feasas Que no me hacen daño en realidad Pero lo que más encuentro son peleas entre ustedes Y me mojé bastante la verdad Porque ¿Por qué pelean? De verdad Parecen niños Chicos Chiquititos Me refiero De verdad No peleen Tanta tontería Todo el día en Twitter Ahí discutiendo Que si los no sé Que no sé cuánto Que si los no sé Que no sé cuánto Chica Chica Hoy había una en Twitter Que me estaba poniendo Esta sinceridad ahora De repente Oye Hablando de cabrones Que estaban poniendo cabrones El otro día Los llamaron por la radio ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Dominguez? ¿Cómo los llamó? ¿Dominguez? ¿Cómo los llamó? ¿Agonayers? ¿Agonayers? ¿Fue? Yo estaba en Estaba en el estudio Cogí el teléfono Y empecé a oír todo Y hablé Y luego me quedé Me quedé Oyendo por el teléfono Porque me interesaba A ver qué decir Y dijo ¿Agonayers? ¡Agonistas! Vale, gracias Nuria ¡Agonistas! ¿Cómo que agonistas? ¿En serio? ¿Agonistas? Uy Agonistas No sé Tienen que tener Nombre de verdad Si has ido Medio fandom Ya Si es que al final La gente va y viene Yo voy a querer a todo el mundo El que venga Y el que se vaya igual El que se vaya puede volver Pero es que luego Se les pone un nombre Y ellos mismos se dividen Y se pelean Y no sé qué No sé cuánto Qué feo Lo mejor es Agotonta A mí Agotonta Me hace mucha gracia Agotonta Me hace muchísimas gracias Agotonta Cabrones Pero Agotonta es mola Nombres del fandom Como el meme de Rivera Con la lista La verdad es que sí Agotonta Pero de igual Si eres chico Chica Agotonta Te tocó Yo soy Paula Yapo Qué guay Me gusta Es que además A mí me mola mucho Cuando hablo con alguien Pregunta Ya lo habrán visto Solo preguntan el nombre Y me sé el nombre De mucha gente A mí se me mola también Me parece muy bonito Cuando reconozco a alguien Que por supuesto Me encanta conocer gente nueva Pero me parece muy bonito Cuando ya veo a alguien Y digo Hola Alexian ¿Qué tal? O sea Esas cositas Yo qué sé O veo a alguien Y digo Hola No sé Dije Alexian Porque justo escribió Y eso Los ARMY También Te hacemos de cercano Qué guay Mire Ah, mire Me estaban preguntando Antes si los leo todos Es que a mí No me llegan Todos los mensajes Es que hace poco Lo probamos Con otro teléfono Y no No me llegan Todos los mensajes Me llegan como pop 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 Y me llegan A la mitad Pero bueno Eres un solete Eso sí lo leí Me lo imagino En plan Hola Bambi Mucha gente Me dice su nombre Y luego me dice Mi nombre en Twitter es La verdad es que sí María Tengo una memoria Por ejemplo Yo sé que María Es de Zaragoza Es que Es como Sí, verdad Porque está en el grupito De las de Zaragoza O me estoy equivocando A veces me equivoco Vale Pero en la mayoría Tengo muy buena memoria Esto para bien Y para mal Esto en pareja Viene fatal Porque para discutir Yo soy Yo lo tengo aquí Todo metido Cuidado Yo soy La caja Pandora Frankie Guapo No he visto Tu vídeo Tocando el piano Luego me meto A verlo Agón Es que todo lo sabe Yo sé mucho Es que los estudié Mucho por Twitter Y cuando descubren La cuenta B Que tengo Bueno Una persona Y mira que empecé A ir Obviamente no nos puede mirar Todos Pero ya lo iba pasando En plan de Juan y una persona Una persona Y lo puse en plan De Y yo Perfección y volver a ser A mí me encanta cantar Perfección Me encanta mucho Me lo paso súper bien Ya Pues me lo paso bien Enseñarlo ahora ¿El qué? Nosotros lo intentamos No Ustedes tampoco aceptaron No No aceptaron Mañana Mañana lo enseño Mañana lo enseño Porque lo tienen que enseñar Lo tienen que enseñar Otras personas Antes que yo Creo 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 Sí, ¿no? Néstor Si estás ahí Pronuncete por Whatsapp Que lo tengo abierto En mi portatil Gracias No Está en línea Así que está pasando a mí ¡Ajá! ¡Qué guay! Me acaban de pasar algo Que tengo que escuchar Y es muy guay Bueno Subí una foto Hace poco también A mi Instagram Poniéndoles Que habíamos grabado Una cosa Que a ver si sabían Que era Y Y todos lo acertaron Todos sabían De qué se trataba Que no Ah, vale Sí, sí lo está viendo El directo Que no puedes enseñar Nada Dice Vale, vale Vale Todos lo acertaron Grabamos lo de Bebo Grabamos Bebo Sessions Lo digo porque Todo el mundo lo sabía Incluso se subieron stories Porque los músicos Subieron stories Mira que dijimos Mira que dijimos Por favor Que nadie suba stories Que nadie diga nada Bueno, al final Todo se filtró Todo se supo Sí, grabamos Bebo Sessions Grabamos En directo Y Y fue una locura Fue una locura Cantar Fueron dos canciones Ay ya Se sabe por qué Todo el mundo Graba dos canciones Pues Grabamos dos canciones Del disco Dos canciones De este disco Ay Y Lo pasé mal Lo pasé mal A nivel de nervios Porque yo no sabía Lo que iba a pasar Porque era como Uff Qué fuerte voy a enfrentarme A esto en directo Por primera vez Y las primeras veces Suelen ser muy malas Para mí En todo La primera vez que canté Quizás lo pasé fatal Menos mal Que tenía un público ahí De 15 mil personas Que se la sabían Que eso es muy fuerte Sigo flipando Y Y me ayudaron Y la cantaron por mí No toda Pero una parte sí Y yo flipé Porque era como La saqué anoche Esta gente dice Sabe la canción Qué está pasando Y Y eso Ahora no tenía nadie Que me ayudara Y tenía que Que ponerle Ahí un par Y Y quedó precioso Y tengo muchas ganas De que lo vean Ay Qué guay Y eso Que es completamente En directo Con músicos Y que suena precioso Y eso Me olvido cantando Quizás es Vaya doli Es precioso Vaya doli Siempre digo Va Siempre digo algo raro Vaya doli Vaya ¿Lo estoy diciendo bien? Te voy a leerlo Vaya doli Sí lo estoy diciendo bien Suena raro Ay Y eso Que nada Que yo me Habrá venido Recioso De verdad No lo sé Yo Me voy a cocinar algo Y Necesito saber Si tienes algo Para reproducirse De sí Tengo Ya vienes a México Cuando todo mejore Ya Podremos Coger un avión Y Presentarnos Por allá Ojalá Y Catar alguna Rola Estoy súper ilusionado La verdad Estoy muy contento Con todo Así que nada Hoy Nada Que Estoy súper disperso Hoy Voy a A prepararme La cena Y a Y a descansar Y a trabajar un poco Seguro me pondré Vale Me voy Me voy a despedir Con un tema Que me gusta No sé por qué voy a cantar esto Porque no me lo sé Pero lo vi antes Y me gusta mucho Es Debería despedirme Con algo de mi disco Lo sé Pero Hoy no O me voy a despedir Con algo de Beyoncé Uy Perdón Estoy Estoy intentando Estoy intentando Cerrar la ventana Para no darle El conciertito De turno A nadie Que no mola A las 9 y 28 De la noche Canta Purpurina Que cabrón Para toda la peñita Oye Pues al final Me gustó Algún reggaetón Algún día Me voy a mandar La Beyoncé A ver Cómo suena esto Como si fuera De un concierto ¿Sabes? Es que no me la sé De un concierto Tiene que una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, va! Me voy a descansar, vale. Descanse mucho. Y vamos a ir.